Murió Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes, sufrió una afección renal por la que tuvieron que sacarle un riñón. Impresionante, y parte del vaso también se la sacaron. Estaba internado en terapia intensiva en la clínica de Cuyo de Mendoza. Imagínense la edad que tenía, solamente 62 años. Impresionante, muere súper joven el cantante de los Enanitos Verdes. Murió 62 años. El músico Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, mítico cantante, bajista y líder de los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino. Estaba internado desde finales de agosto en la clínica de Cuyo de la ciudad de Mendoza. Juan Carlos Mendiri, manager de la banda, confirmó la triste noticia de la muerte del cantante. El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal que lo obligó a una internación. Los médicos le detectaron una afección renal. Su cuadro de salud se agravó este miércoles 7 de septiembre. Tal como indicaron también los familiares, minutos después de que se conociera la información, su hijo Javier habló con la prensa local en la puerta de la clínica dando un comunicado. Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y esos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días. Dijo el joven, esto dijo el hijo de Marciano. Al ser consultado en las últimas horas por su padre Javier dijo, después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista, que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo. Expresó el familiar del cantante en diálogos con los medios de comunicación locales. Así es pues que se apaga la luz de este gran artista de gran trayectoria en el rock nacional. Imagínense, Marciano tuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo que se convirtió en uno de los más exportables de la música argentina. Entre sus mayores éxitos se destacan La Muralla Verde, Te Viene Un Tren, Por el Resto, Lamento Boliviano. En 1984 el grupo compuesto por Felipe Staiti en guitarra, Daniel Piccolo en batería y Marciano en voz fue elegido como revelación en el Festival de la Falda. Bueno mi gente, es mucho lo que hay que contar sobre este artista. Lamentamos pues que se haya ido a tan corta, a 62 años, es muy poco tiempo para vivir, para un ser humano. Sube el telón TV, recuerda suscribirse y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!